Se viene el año nuevo y la cena es uno de los momentos más especiales de esta fecha. Instancia en que uno se puede reunir en familia y aprovechar la mesa para compartir y reflexionar sobre el 2012 y lo que se viene para el 2013. Pero ¿cuánto está dispuesto a gastar para su comida de año nuevo? Ponga atención que nosotros hicimos la pega por usted y veremos si podemos hacer un plato top por pocas lucas. Le aseguro que no gastará más de 30 mil pesos para 6 personas, mire. Como dicen por ahí, lo importante en estas fechas es gastar lo menos posible, pero con abundancia y que no se note pobreza. ¿Pero qué le parece hacer algo diferente en estas fechas? Deje el clásico asado de helado y ponga manos a la obra con un rico plato. Pero si algo nos caracteriza es que siempre nos preocupamos por usted. Y en esta oportunidad conversamos con nuestro chef Miguel Valenzuela, que nos dará algunos tips de cómo hacer una buena cena de año nuevo por pocas lucas. Créame, muy pocas lucas. De partida lo que hacemos generalmente es irnos a lo tradicional, es ver el tema de la carne, el asadito, etcétera, harta grasa, el choripán. Nosotros queremos hacer todo lo opuesto y hacer un menú mucho más renovado quizás, con una cocina un poco más atrevida, más de autor y también lo importante que sea bajo costo. Manos a la obra, ya señora, mire estos platos. Usted dirá que puede ser muy complicado y muy caro, pero si se equivoca, nosotros le enseñamos cómo hacerlo y por menos de 30 lucas para 6 personas. ¿Qué tenemos para este año nuevo nosotros? Es una entrada de choritos, cocidos al vapor, vino principalmente con un poco de agua en su receta. De base tenemos un pebre de quinoa, que podríamos hacer perfectamente un pebre de quinoa y una reducción o un dressing, ya sea de aceto balsámico con un poco de limón, un poco de aceite de oliva. Ahí uno le pone el cariño que quiera, algunas hierbas para que aromaticen este plato final. Muy bien, esta es nuestra entrada, choritos al vapor con pebre de mote. ¿Cuánto cree usted que puede salir? Le aconsejo que vaya sumando. ¿Cuánto gastamos en este plato? Los choritos tenemos aproximadamente en un kilo, que es lo que necesitamos para 6 personas, mil pesos aproximadamente. Que ocupamos medio kilo de mote en la receta del pebre y nos salen 200 pesos medio kilo de mote. A continuación nuestro plato de fondo. Aquí lo importante es que sea algo que pueda comer en familia, 6 personas. Veamos qué nos prepara Miguel. Para nuestro plato principal, la propuesta es un puré rústico. ¿Qué hacemos? Cocemos la papa de manera tradicional, pero en vez de prensarla, la machacamos. Adicionamos un poco de leche o un poco de crema, mantequilla como lo hacemos tradicionalmente para un puré y aparte le agregamos aceituna a nuestro puré. De proteína tenemos un pollo relleno con un queso crema, que lo mezclamos con la clásica ciruela del relleno. Envolvemos y rellenamos nuestro pollo. Lo llevamos al horno aproximadamente por 35 minutos en un horno fuerte. Y para acompañar estas dos preparaciones, escogimos unos vegetales que nos quedaron del día anterior, simplemente los picamos, los salteamos en un poco de aceite y ya para ponerle color. Y podemos hacer una salsa en base a alguna reducción de vino tinto, etc. Ya tenemos nuestro plato de fondo, pero ¿cuánto gastamos con todos estos ingredientes? El pollo estamos hablando del kilo de pechuga, alrededor de los 3.000 pesos, 3.500 pesos nos van a salir 6 pechugas de pollo. Y para finalizar terminamos con el postre. ¿Qué nos tiene preparado nuestro chef? Y para el postre, tomamos una receta clásica que es la leche asada y la transformamos, le cambiamos un ingrediente que es el principal, la leche. Y en este caso la hicimos con leche condensada, para que nos diera una textura mucho más cremosa y más firme. ¿Cuánto gastará en el postre? Nuestro postre, la leche condensada, que es como el ingrediente que tenemos caro, un tarro son aproximadamente 800 pesos. Pero hagamos un recuento de lo que preparó nuestro experto. Entrada, choritos al vapor, plato de fondo, pollo relleno con puré rústico y postre leche asada. ¿Cuánto nos saldrán dinero estos platos para 6 personas? En este menú aproximadamente vas a ir desde los 12.000 a los 15.000 pesos para 6 personas. El total, las 6 personas, una entrada, un principal y un postre. No estoy incluyendo los líquidos, pero en entrada, principal y postre para 6 personas, tenemos aproximadamente 12.000, 15.000 pesos. Les recomiendo comprar en La Vega, hay productos frescos, hay productos distintos, que podemos hacer distintas mezclas. Como lo ve, puede hacer una buena comilona para su familia por poquitas lucas. En esta oportunidad no gastó más de 30.000 pesos y sus parientes se lo agradecerán. Así que ahora vaya preparándose que se viene el año nuevo. Gracias. 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 Gracias.